En la pista señores, en la pista llega el lote número 22, el lote número 22, el lote número 22 señores son 10 machos, son 10 machos de levante, estos 10 machos de levante pesaron 1890 kilos, promedieron a 189 Llegaron de Puerto Triunfo, Puerto Triunfo la procedencia, 6 mil pesos es la base, 6 mil es la base por estos 10 machos de levante del lote número 22, fueron pesados a las 10 y 16 de la mañana, 10 y 16 es la hora del pesaje, recuerden la cantidad, son 10